Ayer hablando con mi primo, le gusta mucho el rol, es game master, es todo Y le digo, che, ¿sabes luego? Arranqué a jugar Valdurada, bueno, yo voy por, no sé, cuarta run, no sé qué Y le dije, sí, estamos matando todo Por más que mates todo, por ahí no llegás al peor, peor final Que no creo que nos pase que llegara al peor, 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 peor final Así que bueno, está bueno eso Por lo menos, no sé Es como cuando te presentás y no sabés una poronga a la prueba, pero te ponen un 1 por presentarte, bueno, así No es un 0 No es más que un 0 Una vez en el secundario a todos nos pusieron un 4 porque la profesora dijo que todos nos copiamos Yo le dije, pero yo no me copié, sí, lo sé, tu prueba estaba por un 4 Ah, bueno, te agarcharon de acá, pero te arregló a un puesto Por un 450, dale, vieja puta, ¿no le dijiste? Aparte esa maestra me acuerdo que le pusieron papa negra porque era boliviana Tiene un poquito de acción en la cama presidencial, boludo Este es el sillón de la Casa Rosada Sí, dale, dale, mirá la cara, mirá la cara, qué pícara que sos, eh Mirá lo que está entangada esta mina, amigo No, no, no No, pero es un, ¿viste el hilo, el colgate, el hilo dental? El que tiene, viene tipo, con gusto a menta, eso tiene el atacaje ahora No hay una opción, vamos a rememorar lo que pasó en el campamento, amigo, mirá, estoy lleno de sangre Ya no me la tenés ni que escupir, mirá lo que estoy Lo vince ¡Sale, se va, se va, se va, se va, se va Se va el culo Mientras estés canalizando un, de uno a cuatro más daño Pija, amigo Mirá la pijita, boludo No me... La pijita de Charlie en la fábrica de chocolate, boludo, que se come el chicle y se vuelve... Es la pepita de chocolino, boludo Con poco orgullo puedo decir que jugué más Resident Evil 3 Remake que dos Remake Y eso no me da mucho orgullo, creo Oh, no Fijate si hay algún modo piola para ponerle alguna cosa clásica Si podés esquivar los mods porno Pero no era que no se podían instalar más mods por la mierda que hizo Capcom, que no me extraña Todo por un pajero, pero por un pajero tamaño galaxia que modió su Playstation y las skins de Street Fighter V en un torneo Oh, sí, es un modo Eran cualquier cosa Y Capcom vio eso y dijo, che, ¿qué onda acá? Che, un limitado de un torneo en bola Semi en tetas, sí, son unos pajeros, boludo En pleno torneo Ah, era un torneo grande aparte, qué pajero que llevó la consola, qué pendejo pajero O sea, en pleno... ¿Qué pasó, qué pasó, ¿no? Tenía entendido que le puso de nubo y no le podés instalar mods No sé si se puede, digamos, anular eso, ¿no? Claro, para no meter mods Pero todo nació porque un pajero de mierda en un torneo de Street Fighter V llevó su consola a un setup, un torneo importante, ¿eh? Y estaba Chun-Li, cuasi con un hilo dental, ¿viste? Que hizo una turra esta Y después salieron a la vista todos, tipo que Mr. Lee quisiera Pennywise Todo eso y anularon todo, solo unos freles Le daba la opción para sacar los mods y dijeron, no, ¿sabés qué? La quiero jugar con Chun-Li en concha Porque esa es mi skin y yo juego mejor con mi skin Pero gordo, bolsas y bolsa de leche Sacado de la comunidad de MASH Un tarado ¿A mí? Anda, 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 anda Vamos al bolsito, vamos al bolsito Dale que hay cosas copagas No, el retraso está zarpado, ¿eh? Yo no puedo más desde que me enteré que la gente de SEF, los que están en el canal de Azaro Le dicen Goofy Azaro Yo ya no lo puedo no ver No lo puedo no ver Goofy le dice ¿Cómo? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué nos queda para que salga de acá a fin de año? Viendo la lógica de siempre, que se anuncia un juego y al otro año sale otro de Resident Evil Tendría que ya anunciarse algo 5 creo, amigo, porque según lo que dejó picando 4 era el 5 ya directamente ¿Hay una foto teta de Excel a Gione? Sí, pero no, 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 ya está, fue divertido, fue una joda y quedó Es que a la gente le gusta esa mierda, mirá el Outier Gold, le encanta ese juego, a mí me parece una mierda Ojo, si lo hacen el 5 y el 6 y Remake, lo hacen bien El 6 no lo salva ni Cojima, amigo O sea, nada que ver al original Se lo da salario en que hizo Baldur Gate y no te dice, no, flaco, no chance No te lo salva con nada No te lo puedo ni revivir, eh, mirá que revivió el Baldur Gate Pero no te lo revivo ¿Qué estás peleando? Voy a tratar de escaparme con... ¿Qué tal si te digo que lo siento mucho por lo que dice? Así, eso le voy a decir, a ver No, la tengo dura, pero de una manera... Aparte son 1, 2, 3, 4 vinieron por el cabello No, aparte el enano con la lanza está para patearle, tirarlo por el balcón, boludo Bueno, tampoco tan bueno ¿Cómo? ¿Tufar todo? Está tufar la concha nana de tu madre, dale No, ¿qué dice? ¿Quién se sumó, boludo? El casting de Jersey Shore, ¿quiénes son estos palurdos, boludo? Mirá, está la... Nightblade Herbill es la típica pelada Edgy Que el padre la abandonó, figura paterna no existe Fue una paterna, fue un día al kiosco al Heavy, viste al kiosco del Heavy y no volvió nunca más Dicen las leyendas que se quedó laburando ahí antes de cuidarla a ella Todo tiene a la topo, boludo Patada, una piña en la garganta Throat punch Pero eso no hay código ya, eh Se perdieron todo tipo de código Me echaron gusto Erró tirada en el piso, boludo No, amigo, te mató el casting de Jersey Shore, no puede ser Agarró el pelotón de fusilamiento y no... es intratable, boludo Que pará, el scroll que usaste antes, amigo, del puro de fuego, me lo robaste a mí, eh Ah, mirá vos lo que quedó, Edgy Gracias, está buena la cabeza también, eh Es óptimo, amigo, me lo estoy buscando para tirárselo a estos hijos de puta y claro, no está más Chupa, pija, lo mismo ha pasado con mis posiones, boludo Che, nunca pensé que ibas a usar un hechizo Note enough movement Pero tengo que disparar nada más, pelado, pelotudo Por Echerson De haber sabido que no tenía el scroll del muro de fuego, no hace un carajo, ¿no? Pero... Ah, doli, Diego, que sea ¿Cómo falla la comunicación en el equipo de Echerson? Ay, güey O sea, no, tiene final, tiene muchísimos finales Claro, pero por ahí la diferencia quizás sea una línea de diálogo entre un diálogo, un cosa y otro, pero bueno Es como en el Fallout New Vegas, viste que según a quien ayude es como terminar Claro, pero multiplicarlo por cien mil, más o menos Cada uno de los NPC que matamos, que mataste Lo que importa es que podés coitear a todo lo que haga sombra, claramente, boludo Te podés coitear al oso, a un man flyer Y a sombra también Sí, después la serpiente de Echerson mordió a la que le gustaba con los goblins esa, ¿sabés cómo la picó? Ah, esta es la casa que me dijeron que hay que matarlo, vamos a matarlo, boludo Tirale un flechazo de última a un lugar donde no esté... O pegá, le meten en un espagazo, total Estoy yendo, pará, pará, estoy yendo, estoy yendo, pará, pará No hagas nada, Echerson Solo hay que matar a este igual Después de venir el guardia te va a decir, loco, ¿qué? ¿Mataste a alguien? Y vos le podés decir, no, yo no... ¿Puedo matar al que está sentado? Ya arranqué Bueno, dale, mándale No hace falta igual a ese justamente porque nos va a perseguir toda la policía, pero... Pero me deselenaraste a este No, yo le estoy diciendo a... Que acá ande... Pero boludo, habláme más rápido, yo te dije que voy a matar a este, boludo Asesino me dice, ¿sabés? Ahora cae y vos le podés decir, no, yo no maté a nadie Me parece que no soy... What happened here? Con todo un sacriltado y le narro mirada Hay dos cadáveres aparte A ver... Yo lo iba a persuadir, le voy a decir que sus acusaciones dañan mi nombre, boludo Mirá, cuatro saques de servite de la punta que del medio está cruda Pará, si qué, vos fallaste? Y en que llegue combate Vos fallaste y en que llegue a este combate, o sea, está bien Y era, o pagarle o dejar que me lleve Y no le dijiste todo presos políticos Ahí te va, ahí te va, ahí te va, te van a interrogar, te van a interrogar Te van a interrogar Pará, escuchame una cosa, cierro la puerta Y acá, son todo pollos, eh Si pudió, la momia, amigo No, mirá lo que llega Che, hay un Steel Watcher que está literal al lado, al lado nuestro Sí, va a romper la puerta de un saque de servite No, 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 mirá, 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 mirá Es Alfonso Henry No, y esto, elemental de fuego Dale, amiga, pasá tan afta, hija de puta Están volando hechizos, flecha, de todo Y el gato ahí durmiendo como si nada Es verdad, boludo, está Típica el cat at it Esto, esto es el álamo Esto es el álamo, chicos Es el álamo, rescatando soldados Ryan, boludo Estamos, es el último bastión Hay gatos durmiendo, hay gatos dando vuelta por la cocina Hay civiles muertos Hay una bomba a punto de explotar Hay gatos ofreciendo servicios, hay civiles Hay gente escabeando acá Estos son hostiles y hay uno que no están haciendo nada No, el nivel de gerencia es insoportable, boludo Mirá, 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 mirá Los Avengers, boludo Pero que entren, boludo, que hacen Fuerte todos en formación, no mirá la puerta de esta guillada y uno Así como empezó mi turno, se fue O sea, duró lo que un pedo en una canasta Duró más, igual mi turno, que el Concord Pero no matemos que No puedo matar a otro que haya menos testigos O sea, bueno, matamos a la dinana de pelo blanco Y después nos vamos al otro Al sastre donde no nos ve nadie ¿De cosas piolas, por favor? De rompa nada más No, bueno, no, sí Me imagino que cosas por más No, bueno, sí No, un electrodoméstico Guardabarro de Fiat 600, vende ¿Qué tenés, una troga acá? Vení, si querés, parejame la barba un toque Te hago la del CR7, pa Haceme el degrade Poneme con la 2, ahí, pasame por los costados El degrade, el chabón era re pelado Era re capela, boludo No, no, no Uy, mirá que me encontré acá, papá 10 pesos 10 pesos No hay una opción Vamos a rememorar lo que pasó en el campamento Amigo, mirá, estoy lleno de sangre Ya no me la tenés ni que escupir Mirá que estoy 15 Non, no, no Pero yo voy a decir Sí.